Barranquilla, Plaza de la Paz, Juan Pablo II. Cuando él visitó, organizaron esta bonita área recreativa y deportiva. Y aquí está pues Gandhi, donde te dice que no hay camino para la paz. La paz es el camino, la paz, vivir en paz. Entonces, hemos notado hasta el momento que se puede caminar en paz aquí en Barranquilla. Ahí está la estación del Metrobús. Toda esta área está alumbrada. Los chicos tranquilos ahí conversando. Todos con su teléfono en las manos. Acá está otro. Y cada árbol le dan por su colorido. Haciéndolo un área familiar. Aquí puede venir. ¿Ves? Mira. Y échale. Mi área. Oye, que en Barranquilla me quedo. En la Arenosa me quedo. Hoy día escuchamos por qué se llama la Arenosa. Vean esto, ¿eh? Qué lindo. Tienen ahí mismo pintadito. Ah, no. Son círculos que hacen. Ahí está, profesor. Gente que se ejercita. Gente que no necesita ir al médico. Mira tú, ese árbol lo han alumbrado. Ajá. Ahí está. Esto. Excelente. Linda Barranquilla. Ahora me gusta más. No sé por qué. Vamos. Así como un animador así, vea. Cualquiera entiende. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Vamos.